Mazda MX-5 o Miata, según al mercado que vaya dirigido. Pero todo el mundo lo conoce de cualquiera de las dos maneras. La sonrisa de su calandra y los ojos saltones que nos dan los faros escamoteables no es otra cosa que la evolución de esto. Esto que tenéis aquí es un Lotus Elan que se fabricó en la década de los 60. En su momento fue un coche de lo más revolucionario. Se caracterizaba por tener una mecánica pequeña, un peso muy contenido pero gracias a esto hacía que fuera muy rápido y con un paso de curva realmente espectacular. Entonces Mazda en los años 80 lo que hizo fue con este mismo planteamiento crear el primer MX-5. La primera generación del Mazda MX-5 se presentó en 1989 y desde esa fecha hasta el día de hoy se estuvo fabricando ininterrumpidamente. Hasta la fecha tenemos cuatro generaciones de MX-5. Comercialmente el nombre sale de la primera letra N y después A, B, C o D dependiendo de la generación. Así la primera generación de faros escamoteables sería la NA. La segunda como este que tenemos aquí que varía al frente con respecto a la primera sería LNB. La siguiente sería LNC que tuvimos versión de techo tela y techo de metal como esta otra que tenemos aquí. Y por último tendríamos LND que es la última generación y que tuvimos la versión con techo tela y después una versión con techo targa que se denominó RF. El NA se empezó a comercializar con una mecánica de 4 cilindros y 1.600 centímetros cúbicos con una potencia de 115 caballos y que en su versión más básica eran 940 kilos con lo que se conseguía una relación peso-potencia más que óptima. Hacía un 0 a 100 por debajo de los 10 segundos con lo que se repetía la configuración del Lotus Elan. Mecánica pequeña, peso contenido y mucha diversión al volante. En un principio en el NA los únicos cestas que teníamos disponibles eran aire acondicionado y dirección asistida. Hoy en día en el mercado paralelo si queremos transformar un NA tenemos opciones realmente infinitas. Nuestro único límite va a ser la cartera, desde adaptaciones de V6 de Jaguar hasta cosas de lo más inverosimiles. Este mismo mercado paralelo también es equiparable para la siguiente generación, el LNB que realmente es una evolución de este primer modelo. Esto que sea uno la evolución del otro hace que mecánicamente muchos componentes sean totalmente intercambiables. Con el paso del tiempo en el NA las mecánicas se aumentaron. Así por ejemplo apareció otro 1.600 pero en este caso con la potencia rebajada a 90 caballos. Y como tope de gama tuvimos un 1.800 que hacía que la potencia subiera a 133 caballos y aparte venía equipado con autoblocante en el eje trasero, con lo cual la diversión estaba más que asegurada.